Hola, bienvenidos al canal de nuevo. Hoy quiero hablaros de Ilford. Todos sabemos que Ilford es el fabricante de películas en blanco y negro, química y papel basado en Inglaterra, pero hay algunas diferencias entre lo que sería Ilford Harman o Ilford, la otra Ilford. Para eso tenemos que irnos un poco en el pasado y si no entendéis nada, este es el vídeo donde espero explicaros todo lo que pueda. También es cierto que yo no tengo el 100% de la información y podéis buscar en Wikipedia Ilford, la historia de Ilford y demás. Os voy a explicar bastante información. Pero Ilford básicamente era un fabricante de película, química, papel, placas secas y demás en su día que está basado en Inglaterra, en Moverley. Está básicamente al sur de Manchester, como a media hora. Y Ilford era uno de los fabricantes más pequeños en el mundo de la película porque estaban Kodak, estaban Fuji, estaban Akfa, que eran monstruos comparado con Ilford. Ilford tenía una fábrica bastante modesta y fabricaban en Inglaterra, como os digo, películas económicas generalmente. No eran los mejores ni mucho menos. ¿Qué pasa? Que en el momento que Ilford iba a invertir y montar una nueva fábrica mucho más moderna y mucho más avanzada, irrumpió el digital y hubo la crisis de la película que todos conocemos, que la película se iba a agotar, que no iba a haber más película nunca más, que Kodak también se fue al garete y Polaroid. Básicamente se fueron a la bancarrota. ¿Qué pasa? Que lo bueno que tuvo Ilford es que en esa bancarrota ellos no tenían una millonada de inversión como tenían otros fabricantes y pudieron básicamente salvar el pellejo con los operarios comprando el resto de la fábrica o la fábrica y habiendo una división. Y esa división es donde nace Ilford Suiza, que es la que tenía una fábrica en Marley, en Suiza, que tampoco existe ya para ellos, ahora es de Addox. Y nace Harman. ¿Qué pasa? Harman es la que nosotros conocemos como Ilford. Lo que pasa es que tuvieron un acuerdo donde ellos podían vender desde Marley en Inglaterra película, papel y química bajo el nombre Ilford. Lo que no podían vender eran cámaras, porque antiguamente Ilford incluso había hecho cámaras con este nombre. Y Ilford en Suiza iba a fabricar otro tipo de productos. Por ejemplo, papel para impresoras, no sé cómo se llaman las de las impresoras, iban a fabricar otras emulsiones, cosas raras y tal, y eso ya no iban a ser los que son Ilford Suiza. Y Ilford Inglaterra, que también se llama Harman, mantuvo la fábrica con los operarios, o sea, compraron los operarios la fábrica y mantuvieron la producción de HP5, FP4, Delta, etcétera, etcétera. Todos esos productos que todos conocemos y disparamos. ¿Qué pasa? Que si avanzamos en el futuro, Ilford ha sido vendida a unos fondos de inversión, uno de estos que están manteniendo la fábrica en Harman, o sea, la fábrica de Harman en Moberly. Y luego está Ilford de Suiza, que otra vez se fue a la bancarrota. Entonces fue cuando Addox compró la máquina de emulsionar película, o el coating machine, no sé si se debe emulsionar, se debe emulsionar, en Moberly en Suiza, para fabricar sus propios productos Addox, y Ilford queda, vamos a decir, como un nombre comercial. Y ahí es donde creo, si no me equivoco, lo compra un inversor japonés y lo reflota bajo Ilford con los papeles Gallery y demás. ¿Qué pasa? Que eso ha llevado a una confusión interesante, porque Ilford, la que no fabrica la película que nosotros usamos, los papeles que nosotros usamos, sino los de impresora y demás, han lanzado cámaras desechables o reusables desechables, como queréis llamarlos, bajo el nombre de Ilford. Y ha habido la Ilford tipo Point & Shoot, de estas de recargables, que son, como os digo, desechables recargables, o sea, calidad desechable, pero son cámaras recargables, que están todas fabricadas en China, la misma fábrica, básicamente. Y luego ha sacado una cámara que ha sido súper confusa, que es la Ilfocolor, porque Ilford, ninguna de las dos, fabrica color, sino que estos, aprovechándose del tirón del nombre comercial de Ilford y del boom de la fotografía analógica en los años que llevamos, básicamente lanza esto. ¿Qué pasa? Que dentro de esa cámara no hay película hecha por Ilford en color, sino seguramente por algún otro fabricante, sea Fuji, sea Kodak, o lo que pueda ser. Pero no es fabricada en Inglaterra. Yo he estado hace un mes visitando la fábrica de Ilford Harman en Moverly, y es increíble lo que están haciendo ahí, siguen emulsionando papel, película, cortando hojas para placas, investigando en nuevas películas y cosas de este estilo, y ellos tienen un pequeño problema porque estos otros jugadores que se llaman como ellos, están sacando cosas, lo cual confunde a todo el mercado, incluso a los más, incluso a veces a la gente que más conoce el sector, porque ves Ilfocolor o ves cosas como esas y te confundes. Por eso Harman, poco a poco, está sacando las cámaras también reusables-desechables o desechables-reusables bajo el nombre Harman, si os habéis fijado. Está la Harman Easy 35, que es como una cámara de 35, que además creo que tiene un motorcito, han sacado la Harman Titan, que es la de pinhole, que es como de plástico ABS o algo así, y van sacando productos bajo Harman, y ellos quieren intentar llevar, ojalá fuese un nombre tan importante, Harman como Ilford, porque todos conocemos Ilford, pero lo de Harman nos suena como, pues, ¿quiénes son esos? Pero estos son los que, digamos, los Ilford buenos, que no quiere decir que los otros sean malos, pero bueno, son los que nosotros, como fotógrafos de película principalmente, por lo menos yo, usamos sus productos, y esos HP5, FP4, Delta, Kent Mere, etcétera, etcétera. Y ellos están en Inglaterra, están creciendo a un ritmo saludable, están reinvirtiendo en formar a gente para poder seguir produciendo película fotográfica en Inglaterra, pero lógicamente tienen los problemas que tiene todo el mundo ahora mismo con la fabricación, el coste de energético, el coste de labor, el coste de materias primas, el coste de transporte, todo eso está implicando la subida de precios que estamos teniendo en Ilford. Y luego la formación, porque no sé si vosotros alguna vez habéis formado a alguien en el trabajo, pero básicamente si tú estás trabajando, no estás enseñando, y si estás enseñando, no trabajas al mismo ritmo. Lo cual tiene un coste añadido el poder formar gente. Pero las buenas noticias son esas, que Ilford y muchos otros jugadores del sector analógico de la fotografía están invirtiendo en formar a nuevas generaciones, ayudar a que las máquinas sigan operando, o incluso cambiando todos los sistemas informáticos que tienen. Harman acaba de hacer eso, ha cambiado todo el sistema informático de logística de producción de la fábrica, y eso quiere decir que están apostando por esto. En el caso de la película y el papel, yo por lo menos no tengo ningún miedo. Una cosa que es muy interesante que vi en Ilford, o en Harman, digamos, es que su cabeza de emulsionado tiene tres fuentes, o tres cascadas. No sé cómo se dice en español, ya os digo que lo vi en inglés y se me queda en inglés. Lo que pasa es que la película a color, con tres capas, no sería una película como la que estamos acostumbrados, de Kodak, sino, no sé si os acordaréis, de que creo que tiene hasta 14 capas. Tendrían que emulsionar, meter la bobina otra vez, volver a emulsionar, y seguramente hasta una tercera vez. Entonces, eso es lo que a Ilford muchas veces le echa para atrás. ¿Es posible? Sí. ¿Es probable? Quizá, pero no muy seguro. Así que por ahora, Ilford no va a lanzar, o Harman no va a lanzar una película de color en los próximos 5 o 10 años. Pero nunca se sabe lo que pueden llegar a hacer con la necesidad. Una cosa muy interesante que vi en la visita a la fábrica, es que ellos cuando van haciendo la emulsión, van teniendo una especie de ojo óptico, que no sé si es con láser o infrarrojo, bueno, lo que sea que no afecte a la película, va detectando como 100 veces por segundo todo el ancho de la película, que si no me equivoco, creo que es metro y medio, pero puedo estar equivocado, son 60 centímetros. Yo sé que Moberly, la de Suiza, son 50 o 60. Creo que la de Ilford es un metro o un metro y medio. Van detectando todo y ahí van añadiendo los problemas que hay, pues a veces de una mota de polvo, un rayoncito o lo que sea, y van informáticamente detectando dónde está eso, cortando y luego eliminándolo para que no tengáis problemas cuando vais a usar los carretes de Ilford. O sea que desechan bastante porcentaje de la película que fabrican por esos defectos. Pero bueno, solamente quería hacer este vídeo en español, porque la verdad que llevo mucho tiempo sin hacer ninguno, sobre la diferencia entre Ilford Harman, que está en Inglaterra, y Ilford, que es la que hace los productos para impresoras digitales de inyección de tinta o no sé ni cómo funciona, láser o lo que sea. Y también hacen la Ilford Color y la cámara Ilford desechable, reusable, pero que son distintos. Así que cuando vayáis a comprar algún producto, y esto quizá os ayude a derivar, pues oye, pues quiero que esto vaya al dinero, vaya al que fabrica película y no al que no fabrica película, que se está aprovechando un poco del movimiento. Pero bueno, sois cada uno capaces de decidir dónde queréis poner vuestro dinero, pero yo os recomiendo usar Ilford Harman, que es Harman Technologies, que están haciendo las cosas muy bien, que en redes sociales están súper activos, que están incluyendo un montón de fotógrafos y fotógrafas en sus redes sociales, con entrevistas, con cosas así, y siguen apostando por productos nuevos. Hay incluso productos nuevos que están a punto de llegar, que no se puede decir nada todavía, pero están trabajando en ello, en muchos tipos de productos, lo cual es muy, muy interesante desde el punto de vista de que, pues la película durante muchos años ha estado en decrecimiento y ahora está en crecimiento, incluido el anuncio de la nueva Leica M6. Pero bueno, lo dicho, os dejo este vídeo, os dejo abajo el Patreon, si os apetece apuntaros, no prometo nada en Patreon, la gente que está apuntada ahí lo sabe, esto es una especie como de, si fuese una propina al camarero del bar, y lo dicho, a ver si ahora ya podéis distendir, o no sé si la palabra es esa, decidir entre Ilford y Harman, ¿vale? Los dos usan el mismo nombre, pero uno no tiene permiso para ponerlo en cámaras y solo en carretes químicos y papeles, y la otra tiene permiso para ponerlo en cámaras, así que podéis decidiros con eso. Lo dicho, gracias y hasta la próxima. Adiós.